Que sorpresa hasta la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerar Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar solo Porque no he encontrado algo que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Un error, ahora lo sé Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió No debimos separarnos